...la corresponsabilidad entre el ayuntamiento y estas personas físicas y morales. Hoy firmamos el primer convenio, el convenio con la CEMIC precisamente, en donde te agradezco Héctor a nombre del presidente Eduardo Rivera esta disposición siempre a trabajar de la mano, esta disposición a colaborar y esta generosidad a ser el presidente del Comité de Ética, que no es trabajo menor y que se valora y se agradece Héctor. Muchas gracias. Finalmente, y a nombre del presidente... ...señalado en fechas anteriores y como también lo ha dicho nuestro presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, nos encontramos en la etapa de investigación de las mismas, tanto de los procedimientos de entrega a recepción individuales como de la entrega a recepción del ayuntamiento, en el que a su vez también se remitió lo aprobado por Cabildo en su momento a la Auditoría Superior del Estado y de igual forma...